¿Qué hubiese pasado de no habernos separado? Posiblemente habríamos podido ayudar a España a evitar las guerras civiles, la misma madre patria. Hubiese hemos mantenido unida nuestra identidad, nuestra moneda y nuestras riquezas. Y eso hubiese sido importante. Hubiese sido importante para nuestra identidad y para sobrevivir como nación. Seríamos fuertes, seríamos relevantes en el mundo actual. Y México no habría perdido el 80% de su territorio. Es decir, lo que ha perdido México lo perdimos nosotros. Porque México llegaba hasta el río Mississippi y de ahí hasta el estado de Oregon, todo el sur de Estados Unidos. Estados Unidos sería un país más chico. Serían las 13 colonias, tal vez un poquito más extendidas, pero no pasarían del río Mississippi. Eso significa que posiblemente no hubiesen podido tener intervención en los conflictos europeos y las dos guerras mundiales difícilmente se hubiesen producido. Tampoco hubiese salido el aporte de Wall Street a Lenin para hacer la revolución comunista. Es decir, el mundo sería distinto. Entonces, y nosotros seríamos pueblos más ricos. De hecho, contaba Alexander von Humboldt, esta suerte de, ¿cómo se llamaba el navegante veneciano que llega a China? Marco Polo. Marco Polo. Era la suerte de Marco Polo Alemán que, visitando todo el mundo hispánico, hasta Filipinas, recorre Asia, era un hombre que no tenía simpatía por el mundo español, además se era luterano, y él decía, sin embargo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Entonces, ¿y cuál era la diferencia entre el mundo hispánico y el mundo protestante? Y en el mundo protestante vale más el tener que el ser. Por eso en realidad hay un error cuando dicen, bueno, pero hoy las naciones protestantes son más ricas. Sí y no. Porque cuando Lutero quiebra la unidad europea, los habitantes de las naciones protestantizadas se convierten en el serbo de la clima. Baja un nivel social que hacía siglos que había desaparecido. Su nivel económico se empobrece. Entonces, en cambio, en los pueblos hispánicos la moneda y la economía tenían fuertes límites morales, puestos por la moneda católica. Incluso los malos o los especuladores no podían escapar a esa moral, porque la misma sociedad se los exigía. Entonces, por eso dice Alexander Humboldt que los trabajadores de Nueva España, desde México, ganaban cuatro veces más que sus equivalentes europeos. Es decir, un minero o un granjero mexicano ganaba cuatro veces más que un minero o un granjero alemán, francés o inglés. Ni que hablar de un ruso, que ya directamente eran ser los absolutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué tuvimos después? Y un empobrecimiento permanente. Piensen que la economía peruana, con la independencia, se redujo a la decimoquinta parte. Si otro está viendo un español, supongo un español que gana un buen salario, 15.000 euros por mes, ¿no? Un buen salario, debe ser en España. Y gasta de acuerdo a eso, tiene una hipoteca de acuerdo a eso, el auto que se ha comprado y el seguro que paga de acuerdo a eso, el colegio privado que manda a sus hijos de acuerdo a eso, las vacaciones que se toman de acuerdo a eso. Y al mes siguiente, le bajan de 15.000 a 1.000 euros. Pero la boleta, la hipoteca, la sigue llegando, la del auto tan caro le sigue llegando, la del colegio privado le sigue llegando. ¿Y qué hace? Y bueno, evidentemente ahí las personas quebraron hasta su moral, ¿cierto? Para poder subir. Y las naciones americanas quebraron hasta su moral y sus principios. Entonces, hay que aclarar también que los ejércitos realistas estaban formados por voluntarios. Y los voluntarios no eran peninsulares, eran criollos, eran indios, eran negros, que se sentían absolutamente españoles. Había generales que eran de raza india, Antonio Huanchaca, Agustina Hualongo, eran caciques. Ilustrados, no crean que vivían como lo puede mostrar una película norteamericana, ¿no? Eran personas que posiblemente hablaban más de un idioma, eran educados, pero que vivían con su gente, con su comunidad. Y esos pueblos se levantaron en armas contra los ejércitos revolucionarios. Ahora, si vemos parte del Estado Mayor de San Martín, era inglés. Sus empías eran ingleses. La frota que los lleva de Chile a Perú, donde nadie estaba pidiendo la independencia, era la frota del almirante Cochrane, no el almirante inglés. Pero el ejército de Bolívar estuvo formado por la legión británica, que eran 5.500 mercenarios ingleses. Y luego otros 2.000 marinos, empías, comerciantes ingleses que llevaban interrían armamento. Pero en total recibió una ayuda de unos 7.500 británicos. Y que le ofreció cambio, bueno, toda la minería peruana, riquezas de Colombia. Le ofrece Nicaragua para que hagan un canal, bueno, un siglo después se hizo en el canal de Panamá, ¿no es cierto? Pero, y decía, yo lucho por la libertad de comercio británica. Y Bolívar porque me dio una frase terrible, dice, qué mala que es España, que no me deja tener esclavos. Como si eso fuese un acto moral, ¿no es cierto? Por parte de él y como si fuese un acto inmoral por parte de España. España sí tenía choques con buena parte de la burguesía. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en Colombia, que se llama La República de los Cuñados. que creo que se puede encontrar en YouTube, donde académicos de Colombia explican cómo en algún momento parte del gobierno de Santa Fe de Bogotá estaba formado por eran cinco familias que se repartían el poder. Y eran los hijos varones y los hijos políticos, los cuñados. Y como estaban en paraíso, entonces sí manejaban el comercio del tabaco, como era una especie de tabaco, era uno, el puerto, la administración pública. Tienen todos los resortes del poder y todos los resortes económicos, lo cual había generado una gran corrupción. España cuando hace la reforma de Borbonica dijo, bueno, esto es inmoral, esto es corrupción. Esto se perjudica al pueblo. Se interviene. Se hace una reforma ahí y se mandan funcionarios españoles profesionales, que habían pasado por una escuela de administración. Bueno, la queja. Qué tirana que es España, qué mala que es España. Si el pueblo estaba agradecido, porque entonces la riqueza que producía la nueva Granada, que era Colombia, parte de Venezuela y parte de lo que es Ecuador y Panamá, la riqueza volvía de vuelta al pueblo americano. Pero además España era una limitante también en el tema del tráfico de esclavos. España se negaba a la esclavitud. Lo que pasa era que tuvo que aceptar por la guerra de asiento con Gran Bretaña. Fue una imposición. Pero lo que hizo fue poner límites. Por ejemplo, el esclavo podía quejarse si el amo era violento. Segundo, tenía que recibir una compensación. Tercero, podía comprar su libertad. Muchos lo hacían. Y si compraban otros, compraban el cambio de amo. Entonces buscaban los esclavos, algún sacerdote amigo para que supuestamente lo comprara, para irse con el sacerdote, con lo cual se convertían en hombres libertos. O sea, eran hombres negros libertos, hombres libres. Porque lo que pasa es que se quedaban con el sacerdote porque tenían casa, tenían comida, tenían trabajo, podían acceder a la vivienda, al casamiento, podían llegar al matrimonio. El sacerdote cuidaba que conociese una mujer de su condición, con la cual podían ser felices, cuidaba de su educación, cuidaba de su educación espiritual. Entonces ya te contabas con hombres de raza negra que sabían la describir y que tenían la teología, conocían su catecismo y que eran hombres ya felices. Pero incluso se podía acceder a la libertad. Había provincias donde, por ejemplo, la población negra, el 75% ya eran libres. Pero hubo un caso curioso en Caracas. Hubo dos mujeres que por méritos podían acceder al título de Doña. ¿Qué era importante? Implicaba una serie de beneficios sociales, disminución impositiva, un reconocimiento social distinto, acceso a otro tipo de prerrogativas y sus méritos lo merecían. Hacen el trámite y el rey está dispuesto a otorgárselo. Pero la administración de Caracas se lo quería negar. Entonces pregunta el rey, mandó una requisitoria, ¿cuál era el motivo por el cual quiere negarse? ¿No había un problema moral? ¿Había alguna inconsistencia del pedido? Y dice, no, majestad, lo que pasa es que son negras. Entonces, como hay muchos negros, en la medida que se les dé derechos, se nos van a solivientar y se nos van a poner contra nosotros. No fue un error, porque en realidad la persona, cuanto más se aliva culturalmente, materialmente, espiritualmente, ya no vive con resentimiento. Trata de, justamente, emparejarse con lo mejor. Fue el tal, la indicación del rey, viendo la oposición que hacía la burguesía criolla a esta demanda, que mandó Lucas, en una orden terminante, un documento donde dice, yo declaro que fulana de tal y mengana de tal sean blancas, aunque sean negras. Firmado, yo el rey, confirmaron históricamente los reyes de España, desde Fernando de Aragón hasta actual Felipe VI, ¿no es cierto? Yo el rey, se acabó la discusión, si es el tema, pues yo digo que son blancas, y se acabó. Entonces, por eso vemos que, curiosamente, los pueblos americanos se pregaban, ¿por qué? Porque era la pertenencia de la misma civilización, es decir, no era solamente un beneficio económico de tener la moneda más poderosa en el mundo. Gracias por ver el video.